Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a comenzar a hablar de Postman, que es una herramienta bastante usada en el entorno de desarrollo de APIs. Básicamente, Postman es un cliente que permite hacer peticiones HTTP, por lo cual podemos probar servicios REST, SWAP y GraphQL. Podemos directamente enviar requests hacia este tipo de servicios, ya que todos funcionan a través de peticiones HTTP. Además, podemos también, ¿por qué no?, crear diferentes scripts o validaciones sobre las peticiones, o más bien sobre las respuestas que obtenemos al enviar una petición a un servidor. De esta manera, esas validaciones que podemos hacer se convierten en tests que pueden ser ejecutados en un servidor de integración continua, por lo cual estaremos realizando tests automatizados. ¿Listo? Y nos permite también diseñar y mocs, diseñar y crear, por decirlo así, como APIs para, por ejemplo, hacer prototyping para mostrar un API fácilmente, sin entrar en todo el detalle de implementación que se requiere. Nos permite hacer documentación, monitorear el estado de nuestras APIs, entre otras cosas. Esta herramienta, pues, es bastante liviana, bastante sencilla de usar, es muy fácil de usar, y es muy poderosa, me parece. Entonces, nada, vamos a comenzar a usarla para conocer desde las cosas más básicas que se pueden hacer hasta poder hacer un poco de cosas más avanzadas. ¿Listo? Entonces, esta aplicación viene en dos versiones. Una es como una extensión en Chrome. Básicamente, si ustedes vienen acá, a Chrome Extensions, y buscan Postman. Claramente tiene que haberla instalada. Aparece acá, por ejemplo, Chrome... Perdón, pueden buscar Postman, Extensions, y ahí en el Store, aquí aparece. Claramente, como la tengo instalada, me aparece para ejecutarla de una vez. Si no, les va a aparecer el botón para instalar. Una forma también de acceder, una vez la tengan instalada, es a través de Chrome, dos puntos, slash, slash, apps, y acá tiene el link. Pero, como les digo, hay dos versiones. Está la extensión. Está siendo deprecada para ser reemplazada por una aplicación desktop que funciona de forma nativa en el sistema operativo, por decirlo así, y es mucho más rápida, mucho más estable, y tiene muchas más funcionalidades. Entonces, básicamente, el equipo de Postman recomienda usar la versión desktop. ¿Listo? Entonces, esta es la que vamos a usar. Simplemente venimos a postman.com slash downloads y aquí nos aparece el botón de descarga. Eso puede variar entre sistemas operativos. A mí, por ejemplo, me descarga ese zip. Acá simplemente voy a descomprimirlo. Y acá podemos ver nuestra interfaz de Postman. Como les digo, es bastante sencilla. Acá, en este botoncito, podemos cambiar el estilo. A mí me gusta, así como en este dark mode, parece más amigable para la vista. Acá damos clic en el botón new y posteriormente seleccionamos la opción request. Voy a crear aquí full. Entonces, simplemente vamos a crear una colección acá. Vamos a decirle reg res. ¿Listo? O el nombre que ustedes quieran ponerle. Y nuestro foo se va a almacenar en esta carpeta. Entonces, básicamente, las colecciones nos permiten agrupar para mantener organizadas nuestras peticiones. ¿Listo? Ya sea por un ambiente, si podemos agrupar por un ambiente o más bien por aplicación, podría decirse, por feature, por diferentes cosas para tener organizada. Es más, dentro de esto, yo puedo crear más carpetas para organizar un poco mejor. Puedo añadir una carpeta por feature, ya sea, no sé, login, ¿sí? y ya comenzar a organizar un poco nuestras colecciones. Entonces, eso lo pueden hacer. Bueno, entonces, ¿qué aplicación, con qué aplicación vamos a trabajar? Es una aplicación que yo uso bastante cuando estoy aprendiendo a manejar una herramienta, sobre todo, una herramienta, por ejemplo, un cliente HTTP como Azure o ese tipo de cosas. Me gusta jugar con esta API que está acá. Es bastante sencilla, bastante fácil de usar. Es regres.in y acá expone todos los servicios que podemos usar para alistar usuarios, para crearlos, para actualizarlos, borrarlos, etcétera, etcétera. Con lo cual, podemos jugar con los diferentes verbos HTTP que tenemos. ¿Listo? Entonces, el más sencillo que podemos usar es este list users. Aquí simplemente dice que hagamos un get, ¿cierto? a este path que está aquí. ¿Cuál es el host? El host, pues es esta URL que está acá. Voy a clicar acá un momento y si se dan cuenta automáticamente, crea todo el, como el servicio que se consume ahí. Se vendría siendo el host y el path que se va a consumir. ¿Listo? Entonces, vamos a armarlo de esa manera. Voy a venir por acá. Voy a decirle aquí. Bueno, dejamos el nombre de login por ahora. O más bien users. Bueno, el nombre para users. Listo. Aquí manejemos get users que este request es el de obtener los usuarios. Y, bueno, ya tenemos acá esta parte. Podemos copiarnos directamente toda la URL. Y aquí podemos ver los parámetros, los verbos. Aquí vamos a utilizar el get. Aquí se pueden cambiar los diferentes métodos que vamos a usar. En este caso vamos a hacer un get. No vamos a enviar ningún cuerpo, ninguna cabecera, aunque Postman automáticamente envía esas cabeceras que están acá. De forma, digamos, por decirlo así, implícita lo hace. Nosotros podemos especificar cabezaras de forma explícita acá. ¿Listo? No vamos a especificar ninguna. Y aquí se pueden escribir los tests que eso lo vamos a hacer más adelante. Le voy a dar send y aquí podemos ver como tal la respuesta del servicio. Aquí podemos ver el body, cómo responde. Veremos diferentes formas de visualización de esa respuesta. ¿Listo? Las cookies de respuesta, los headers de respuesta y los resultados de los tests que esto, eso de acá va atado a esto de acá. Como no tenemos ningún test, pues no hace nada. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tengo autorización y nada. Y con esto tendríamos nuestra primera petición. Ahora lo que vamos a entrar a hacer es comenzar a jugar un poco con esta API para comenzar a usar los diferentes métodos y comenzar a conocer un poco más la herramienta. Entonces, nos vemos en el próximo video. Gracias.